Hola a todos y todas, es Tiempo de Cine y para eso estamos de regreso con este, su programa especializado, Música Cine TV. Vamos a iniciar de inmediato con acción y suspenso a cargo de la producción Zero Dark Thirty, producción que es realizada por la ganadora del Oscar Catherine Bigelow y protagonizada por Jessica Chastain, George Edgerton y de entre otros Mark Strong. Esta película de Columbia Pictures nos muestra todo lo que implicó una operación ultra secreta llevada a cabo por un escuadrón SEAL integrada por seis militares. La misión consistía en atrapar al terrorista Osama Bin Laden. Vamos a ver el trailer de esta muy interesante propuesta que llegará a los cines el 19 de diciembre. No birth certificate, no cell phone, you guys are a ghost. He's right in the inner circle. The whole world's gonna want in on this. I want targets. Where was the last time you saw Bin Laden? Oh my God, is that what I think it is? Where was the last time you saw Bin Laden? Amigos, disfrutaban ustedes del trailer de la producción Zero Dark Thirty, realizado por Catherine Bigelow, quien ganó un Oscar por su brillante película The Heart Locker. Esta película viene a ser la primera producción que aborda todo lo sucedido con la captura y posterior muerte del terrorista Osama Bin Laden, principal figura de la organización terrorista Al Qaeda. La misma es protagonizada por Jessica Cheston, Joel Edgerton y Mark Strong, entre otras figuras. Ahora pasaremos al terror con el trailer de la producción Paranormal Activity 4, la cual es una película de Paramount Pictures que es realizada y producida por Oren Peli. Aquí veremos nuevamente cómo fenómenos paranormales y espectrales acosan a unas personas dentro del hogar. Las imágenes son captadas por cámaras aficionadas y continúa una serie de situaciones que se dejaron de ver en la segunda entrega. Decimos la segunda entrega y no la tercera, porque la misma se trató de una precuela. Vamos a ver este muy peculiar trailer a continuación. Cristi, ¿quieres decir hola? Oh, es Katie. Mi sister did good. Hunter. Si, ¿quieres decir hola? Ok. ¿Qué es esto? La segunda entrega es... All this weird stuff has been happening since the new neighbors moved in Lights go off all the time, Vinny It's happening again The motion lights have been turning on and off every night Yeah, right Bet you it's gonna be that weird kid from across the street Watch Yeah, can you see him? What the hell? He's so creepy What is he doing? Freaky, right? Yeah ¿Qué es lo que está pasando? No sé. ¿Aleks, qué está sucediendo? No sé. ¿Aleks, qué está sucediendo? ¿Aleks, qué está sucediendo? ¿Qué? Amigos, producida por Oren Peli para Paramount Pictures, apreciaban el tráiler Paranormal Activity 4, la cuarta película que va a venir para Halloween a aterrorizar a todos. Les reitero que esta es una continuación de la segunda parte, ya que la tercera se trató de una precuela. Vamos ahora al primer soundtrack de la semana, el cual está a cargo de King. Se titula Somewhere Only We Know y es música de la película Snow White and the Huntsman. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!